¿Qué es la gastronomía gallega? Llevamos viniendo aquí a la feria desde hace más de 20 años. Consideramos que la gastronomía gallega y el virgen extra de nuestra denominación de origen... ...hacen un maridaje perfecto y desde el primer momento hemos encontrado... ...una buenísima acogida del público gallego. Aquí se hacen operaciones comerciales, tenemos tres empresas que han venido en esta ocasión... ...la Cooperativa Nuestra Señora de Guadalupe, Cooperativa Germán Baena y Almazara de Luque... ...y bueno, vemos que hay éxito. Además, la organización de la feria siempre nos ha tratado muy bien. Desde hace ya más de 15 años, en el domingo, perdón, el viernes de feria... ...damos una cata para más de 100 niños pequeños de primero y segundo de primaria... ...y luego pues también organizamos presentaciones del producto, catas dirigidas... ...y alguna demostración culinaria como la que yo me he atrevido a hacer hoy aquí... ...que es la elaboración de un salmorejo cordobés, con la receta tradicional. Venimos aquí porque estamos muy a gusto. Aquí se aprecia mucho, nuestra denominación de origen produce unos aceites plurivarietales... ...son el zumo de aceituna, virgen extra, con al menos tres variedades... ...pero pueden tener hasta 24. Las principales son picudo, picual y hojiblanco. Claro, cuando el público viene y lo prueba, aunque es importante el precio... ...porque estamos hablando de un producto con denominación de origen Baena... ...estamos hablando de un producto de la máxima calidad que hay en el mercado del aceite de oliva... ...pues cuando lo prueban dicen, bueno, voy a hacer un pequeñín esfuerzo... ...y a lo mejor en vez de cuatro latas me voy a llevar tres o me voy a llevar dos botellas... ...pero esto lo necesito en casa, lo quiero, lo quiero, lo compro. Aquí algunos de los aceites que vienen hoy aquí han sido muy premiados... ...en los últimos concursos nacionales e internacionales, ¿eh? Y aquí además están los aceites más galardonados de nuestro concurso a la calidad... ...eso es una novedad, hablar de aceites frutados intensos como los que tenemos aquí... ...o frutados un poco más suaves o frutados maduros, hablamos de zumo de fruta... ...un zumo de fruta tiene las características de la fruta, ¿eh? La novedad de este año, la principal es que este año ha sido el mejor en calidad... ...de toda la historia de la denominación de origen que alcanzaba... ...alcanzaba, nacimos en el año 1971, ¿eh? Yo evidentemente en el 71 no estaba allí porque tenía pantalón corto todavía... ...pero desde 1971 hasta ahora, que se ha mejorado todo muchísimo... ...y hablar de que esta ha sido la mejor campaña en calidad de la historia... ...eh, en fin, eso es una responsabilidad, aquí hoy tenemos los mejores aceites del mundo... ...50% de lo que producimos en la denominación de origen Baena se exporta... ...eh, tenemos 19 almazaras, somos una denominación de origen muy grande... ...muy grande, muy grande, muy grande porque solo hemos hecho que crecer en cuanto a socios... ...nuestra zona es la que es, son 60.000 hectáreas de olivar en la provincia de Córdoba... ...de siete términos municipales, Baena, Luque, Doña Mencía, Nueva Cartella... ...Cabra, Castro del Río, ¿eh? ...y esos siete términos municipales tienen el tamaño que tienen... ...bueno, pues todos los olivareros de esos términos municipales están dentro de la denominación de origen Baena. Empleos directos solo en la recolección, solo en la recolección hay 1.200.000 jornales... ...claro, si dividimos 1.200.000 jornales entre ocho horas y entre los tres meses que dura la campaña... ...pues estamos hablando de una cantidad muy importante, tengamos en cuenta que la denominación de origen Baena... ...el número total de habitantes me parece que son algo así como 60.000, ¿eh? ...hay 60.000 personas que viven ahí, hay un monocultivo, prácticamente no hay otra cosa aparte del olivar... ...y desde luego la industria oleícola fabricando estos maravillosos zumos de aceituna es la única industria que tenemos en la zona. Todas las denominaciones son interesantes y todas las denominaciones son únicas, pero esta es un poco más única. ¿Por qué? Porque en el mundo del aceite de oliva, en el mundo del olivar hay dos variedades que abundan, que predominan sobre todas las demás... ...son la picual, que lo irán ustedes, de Jaén y la hojiblanca que está un poco más en Málaga y Sevilla. Bueno, pues el punto de unión de esas dos formas de entender el olivar, de la picual y la hojiblanca, se sitúa, ese punto de unión, en la sierra subbética... ...y en los alrededores de la sierra subbética. Imaginémonos una batalla de dos ejércitos, uno de olivos picuales y otro de olivos hojiblancos. Bien, pues cuando llegan esos dos ejércitos a la sierra subbética se encuentran con otra variedad que es la picuda o carrasqueña de Córdoba... ...que solo se da allí. Allí ya tenemos picual, picudo y hojiblanco. Pero todas las variedades menores que se daban en las comarcas en las que existía el hojiblanco, en las que existía el picual y en las que existía el picudo... ...todas se dan cita allí. Los aceites de la denominación de origen baena, aparte de estar en un sitio único, son plurivarietales. Nunca son zumos de una sola variedad de aceitunas. Siempre como mínimo tienen tres, pero tienen hasta 24. Claro, imaginémonos, vamos a hacer una abstracción. Si el aceite de oliva virgen extra es el mejor zumo de las mejores aceitunas... ...el aceite de oliva virgen extra de la denominación de origen baena es el mejor zumo de una macedonia de aceitunas. Hay muchas variedades. Entonces nos encontramos con aceites muy complejos, muy rotundos, persistentes en boca. Son aceites además que te llenan, potencian el sabor de los alimentos. Todo en su justa medida. Si ahogamos un tomate, solo sabe a aceite. Pero si le damos unas pinceladas o le ponemos un chorreoncito, se va a potenciar el sabor del tomate. Eso es lo que hace especial a la denominación de origen.